¿Cómo se pueden captar leads, prospectos, calentitos para la venta a partir de una secuencia en LinkedIn? Te lo voy a contar porque son cinco, solo son cinco fases en las cuales nosotros, desde LinkedInTutorial.es, captamos clientes para nuestros clientes y lo hacemos a través de estas cinco fases. Mi nombre es Juanjo Bengual, soy el creador de LinkedInTutorial.es y estoy en marketing desde el año 88. Las cinco fases son... La primera de todas, como no puede ser de otra manera, es analizar. Lo primero que hacemos cuando llega un cliente nuestro que quiere, tiene un problema, quiere, quieres, supongo tú, captar clientes, que entren nuevos clientes, ya no hablo de fidelizar, que entren nuevos leads, nuevos prospectos, lo que hacemos es analizar exactamente el valor que tiene ese cliente en el mercado, cuál es la propuesta de valor en este punto uno, cuál es el elemento diferencial, la pregunta que yo hago siempre es ¿por qué tengo que contratarte a ti y no a otro? Y de ahí sale el valor, la necesidad no cubierta. Y muy importante, para hacer una buena secuencia en LinkedIn, para captar prospectos interesados en comprar, es ¿quién es su cliente? ¿Quién es su cliente? Exactamente, es un director financiero, es una jefa de ventas, es el cliente que suele comprar, es de un sector concreto, es de un área concreta, de una población concreta, todos los elementos de Big Data que LinkedIn tiene dentro de su estructura, que nosotros llegamos a alcanzar para, idealmente, saber quién es el buyer persona o el reader persona, para luego atacarles. Una vez hecho esto, creamos los perfiles, tanto personal, o los mejoramos, como profesional, como de empresa. De esta manera, hacemos todo un universo que tenga una homogeneidad, con un mensaje, que es lo que vamos a hacer en tercer lugar, el mensaje. Emitir un contenido que sea de valor para ese buyer persona. O sea, ¿qué necesidad cubrimos de mercado? Pues ese es el mensaje que nosotros vamos a ofrecer. Y de una manera muy sencilla, muy breve, usando la simpleza directamente al grano, contactar con el cliente objetivo. Y lo hacemos al antiguo Sanza. Con un mensaje personalizado, con un mensaje breve, y con un mensaje de valor, para que conseguir el click y conseguir la conversación. A partir de ahí, lo único que te servimos en Matleja, enviando mensajes uno a uno y contactando con tu cliente objetivo, es concertar citas para que cuando te lo entreguemos, como en una cancha de básquet, nosotros jugamos la pelota, identificamos dónde está el aro y tú solo tienes que estar preparado para encestar cuando te pasamos un hotlit, un prospecto caliente, que tiene interés o que dice, dime más sobre tu producto o tu servicio. Cuando se produce esa conversación o ese click, nosotros lo detectamos y generamos parte de ese embudo para darte a ti, cliente final, darte esta persona, tiene interés en tu producto, quiere seguir una conversación, tiene unas preguntas que hacer, y ya a partir de aquí, la gestión final del hotlit o del lit caliente, que es la gestión final que entra en tu caso, en tu puerta. También, evidentemente, nosotros gestionamos la venta final, pero creemos, desde LinkedIn tutorial, creemos que es mejor que sea el propio cliente que conoce más su producto, que acabe de terminar esa venta. El último paso es seguir las conversaciones. Los clientes calientes los archivamos aparte para ir generando contenido relevante que pueda ser de interés, de sumo interés, interés para nuestro cliente. No le vamos a contar cómo somos nosotros, de guapos, de bonitos o de buenos. Vamos a contarle cómo solucionamos o cómo puede nuestro cliente solucionar su problema, que es al final lo que hacen las empresas, solucionar problemas a otras. Porque estos contactos en Marketing B2B y en la venta consultiva, se genera la venta al primero, al segundo, no, al sexto o al quinto contacto. Por eso hay que mantener el contenido en LinkedIn, que es lo que nosotros hacemos, mantener el contacto para que identificar cuando ese prospecto de marketing que tiene interés, además tiene necesidad. Y ahí es cuando nosotros te pasamos el cliente calentito, que tiene un interés en, por lo menos, en contratar un servicio como el tuyo o un producto como el tuyo. Este es el trabajo de generación de leads, que va por estas cinco partes, recapitulo, un análisis, construcción de perfiles, construcción de mensaje, mensaje, trabajo para llegar al mensaje, al cliente objetivo y contenido relevante al cliente objetivo a través de grupos y a través de los muros de LinkedIn, para finalizar con el seguimiento de leads hasta que acabe en venta en la cancha. Así nosotros generamos leads, prospectos de valor, a nuestros clientes. Y así nosotros generamos ventas de valor a nuestros clientes. Y así nosotros generamos una base de datos de clientes objetivos interesados exactamente en la empresa. Gracias por ver el video. Si quieres saber más, en linkedin-tutorial.es o en juanjoamengual.es ¿Nos vemos dentro? Pues vamos a generarte prospectos de venta desde, con nuestro sistema. El que te acabo de contar. Hombre, algún nuevo truco sí que tiene, pero eso ya entra dentro de nuestro know-how. Te lo subimos en bandeja.